Hermano, vamos ya a la tercera, en Ezequiel 4, justamente. No, Pedrito, gracias. Ezequiel 4 nos habla de la predicción del sitio y del asedio, justamente, de Jerusalén, por medio de Nabucodonosor, y por medio de una acción insólita, ahora, el Señor le da una orden a Ezequiel verdaderamente extraña e insólita, para que el pueblo entendiera que la ruina estaba por venir, estaba por llegar. El capítulo 4 va junto con el 5, es decir, es un solo bloque. Porque el caso de Ezequiel es sui generis, porque éste era profeta y era sacerdote al mismo tiempo. Entonces, si era sacerdote, asumimos que era levita. Porque si no era levita, pues, entonces, Ezequiel era un fraude y era sacerdote en su propia opinión. Pero sí era levita, hermano, y además era profeta. Él estaba en el exilio, predicando esto, en el río Kebar, junto a Tel Aviv, pero no Tel Aviv, el Tel Aviv que está en Israel, sino un lugar llamado Tel Aviv en Babilonia. Así es, así es, así es, actualmente es al lado de Jaffa, o es Jaffo, bueno, Jopé, ok, hermano, o Jopé. Ok, entonces, es una profecía para el pueblo de Israel, hermano. Y vamos a ver también aquí cómo, pues, el profeta tuvo que, pues, comer racionadamente comida que para él era inmunda porque él era un sacerdote. Y aún cocinada en estiércol humano, aunque después Dios le concedió que no fuera en estiércol humano, sino en estiércol de animal. Ok, hermano, vamos a ver, Ezequiel 4, la predicción o la profecía sobre el sitio de Jerusalén. ¿Quién sitió a Jerusalén? En este, Nabucodonosor, exacto. En el 587. En el 587 aproximadamente. Bueno, tú, hijo de hombre, aquí viene la orden insólita, tómate un adobe, una tablilla, muy común es en ese tiempo, y le dice, tómate una tablilla de adobe y ponlo delante de ti y diseña o dibuja o pinta sobre él a la ciudad de Jerusalén. En una especie de mapa, o de, no de todo Jerusalén, pero de cierta parte de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, todo esto en el adobe. ¿Sí se entiende? Él tenía que representar en el adobe el sitio que iba a sufrir la ciudad por manos de Nabucodonosor, para que el pueblo entendiera que la ruina estaba cerca. Pondrás sobre ella el sitio y edificarás contra ella fortalezas, sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor, que fue la forma en como Nabucodonosor sitió Jerusalén con arietes, con baluartes, y sitiándola. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel, pero no termina ahí. Y te acostarás sobre tu lado izquierdo, ¿se entiende? En el piso, acostado así, digamos. Él tenía el adobe ahí, pero ya con toda la descripción. Y entonces todos los habitantes de Jerusalén veían esto. Por más de 390 días estuvo este profeta así, quizás no en las noches, pero gran parte del día. Muchos dicen que no, pero en realidad sí. Estuvo 390 días, pero vamos a ver, porque los 390 días era con relación a Samaria, y luego otros 40 con relación a Judá. Vamos a ver, hermano. Y dice, y te acostarás, versículo 4, sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. O sea, tenía que testificar de la maldad de Israel por medio de ese, digamos, mapa. Como una maqueta, ¿no? Era una especie de maqueta, no una maqueta, sino que sobre un adobe húmedo, él hizo, representó lo que sería el sitio de Jerusalén. Aquí sigue, dice, profetizarás con él. Escucha, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, o vas a denunciar. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Es un decir, porque Ezequiel no podía llevar la maldad de ellos. El único que llevó nuestra maldad, nuestras culpas, es Yeshua. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad ahora de la casa de Judá, o los caritos. 40 días, pero día por año, día por año te lo he dado. No quiere decir que estuvo 390 hermanos o 40 años acostado. En realidad, él estuvo los 390 días más 40 días. O sea, estamos hablando de casi un año, dos meses, haciendo esto todos los días. Para ilustrar a Israel, para enseñar a Israel lo que venía por causa de la contaminación que había en el pueblo. Cumplidos estos, te acostarás, repito el 6, sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año, día por año te lo he dado. El asedio de Jerusalén, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. ¿Qué hablaban? Lo mismo que tú hablas. Si no te arrepientes, Jerusalén, si no te arrepientes, si no me arrepiento, la ira de Dios está sobre mi cabeza. Más sencillo no puede ser, hermano. Eso es lo que le decían los profetas a Israel. Arrepiéntanse o la justicia divina va a caer sobre ustedes. Eso es exactamente lo mismo que hacemos, hermano. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro. Imagínate, inmovilizado además, para representar qué. La caída de cada reino. Así es, hermano. De un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. O sea, 390 más 40. 430 días. Poco más de un año. Año, dos meses aproximadamente. Y ahora vienen las indicaciones acerca de qué va a comer durante este tiempo, que también era otra señal para Israel. Porque cuando entró Nabucodonosor, hermano, el hambre, la pestilencia, y hermano, la mortandad, empezaron a correr, a fluir. Entonces, esta prescripción, aún sobre la dieta del profeta, era una señal para Israel de la hambruna que iba a venir sobre Jerusalén. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será del peso de 20 ciclos. Comida racionada, hermano. ¿A quién le gusta que le racionen la comida? A nadie, ¿verdad? Y los israelitas estaban acostumbrados, como muchos están acostumbrados a tener, a sus anchas, ¿no? Tengo 3 kilos de queso en el refrigerador. Los venezolanos les están racionando la comida. Ya están racionando la comida, y eso va a venir, hermano. Y el peso de la comida será en total de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un in, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Tremenda señal para los israelitas, hermano. Porque usted era un profeta vindicado, respetadísimo, temido, odiado. Verdadero. Verdadero. Los reyes le tenían pavor, por eso lo querían matar en muchas ocasiones. Y dijo el Señor, por medio de esta obra simbólica que llevó a cabo este profeta Ezequiel, perdón, decía Jeremías. Y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Adiós, prosperidad, adiós, holganza, adiós, hermano. Ahora, comida racionada y comida, nada más. Y cocinada con excremento. Así es, y cocinada con excremento humano, hermano, por la mortandad que iba a haber. Entre las naciones a donde los arrojé yo. Y dije, ay Señor, ay Señor, he aquí que mi alma no es inmunda. Algo parecido dijo Pedro en Hechos 10, ¿verdad? Nunca he comido nada inmundo, pues sí, pero has hablado pura inmundicia. Y bueno, es que aquí vemos que Ezequiel era sacerdote, hermano. Entonces no se contaminaba con comida prohibida por la ley. Y dije, ay Señor, he aquí que mi alma no es inmunda. Bueno, propiamente el alma no es inmunda. Es preciosa para Dios. Lo que es inmundo es el corazón perverso y engañoso. Ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo vi cosa mortecina ni despedazada. Ahí está, otra de las prohibiciones, ¿verdad? Comerlo despedazado. Ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Perfecto, según la ley, ¿verdad? Hoy en día ninguna comida es inmunda, salvo la sangre. O sea, comer sangre cocinada o no cocinada ahí, me la echo en un jugo de sangre. Le voy a echar mi juguito de sangre. Ok, hermano. Así es, hermano. Receta azteca, ¿verdad? Sí, no, que es vida. Creo que los búfalos, los indios, se bebían la sangre, hermano. ¿Verdad? Los comanches y eso. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Perfecto, hermano. Y me respondió, bueno, hermano, tremendo para Ezequiel, como encima de que tengo que comer esto lo tengo que cocinar con estiércol humano. Y el señor, hermano, pues entiende la miseria, el horror que siente este profeta de esto y le dice, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y con sudor y beberán el agua por medida y con espanto. Estaban a sus anchas aquí los israelitas profanando el templo, la casa de Dios. ¿Qué crees, hermano? ¿Que Dios iba a quedar ahí callado? No. Igual a nivel personal, hermano. A nivel individual es igual. Cualquier persona que esté viviendo en pecado, la ira de Dios, la justicia de Dios está sobre esa persona. Ya, tarde o temprano se va a manifestar. Ok, con angustia y beberán el agua por medida y con espanto para que al faltarles el pan, y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Bueno, pero también para que cuando falte el agua y falte la bebida y falte todo, pues vayas a Yeshua, hermano. Porque ahorita te sobra, pero al rato te va a faltar. Digo, a alguien no le sobra el dinero, pero le sobra la arrogancia, le sobra el orgullo, le sobra la codicia. Yo puedo, hermano. Perfecto. Vamos ya a Zacarías 3. Gracias. 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 Gracias.